Te vas, ángel mil, ya vas a partir Me ha cantado la herida y un corazón a sufrir Así me dejas un inmenso dolor Y a tu alma inolvidable se ha quedado de tu amor A mi madre, tiene un año que falleció Aquí estamos presentes, recordando ¿Qué significa para ustedes venir aquí a visitarla? Bueno, en primer lugar tristeza, porque ya no la tengo a mi lado En segundo lugar, pues que nunca la voy a olvidar Y en su primer aniversario, pues, yo vengo cada ocho días Aquí estoy presente Sí, mi hermana, sus hijos, mi esposa ¿Qué significa inculcarles a ellos esta tradición? No es inculcarles, simplemente son los valores que nos enseñaron Verdad, nunca se olvidan, están con nosotros Simplemente es un paso el que nos lleva Y aquí estamos con ellos, recordándolos, viviendo con ellos este momento Y el día en que va a decir